Hola, salvo por la montada personal que me pegaron por el oso del Santa Fe en la Argentina la semana pasada y por una manipulación perversa de la bodeguita uribista con el capítulo de la semana pasada también de esta sección, estuvieron poco activos los jalones de oreja esta semana. Pero fue tal el oso que hicimos este lunes, sí, comparable con ese del Santa Fe tal vez, que con él basta y sobra. Nombra el presidente Duque el reemplazo del alto comisionado para la paz Miguel Ceballos y, claro, ante lo sorpresiva que fue esa renuncia, siendo además la cabeza de la negociación con el Comité del Paro, era una noticia muy esperada sobre la que estábamos encima ese lunes. He designado a Juan Camilo Restrepo Gómez, decía el anuncio del presidente Duque esa mañana y sí, corrimos a dar la noticia, pero corrimos tanto que nos equivocamos de personaje ni más ni menos creyendo que se trataba del ex ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar. Y así se hizo la nota, con fotos de Restrepo Salazar y todo, y así se fue a redes el anuncio y así, por unos cuantos minutos abrimos nuestra página digital. Por supuesto, muchos reaccionaron y me inclino a pensar que fue por esa misma ilusión que alcanzamos a generar con esa noticia en algunos, como arroba bigdurcas, de que el presidente Duque se estaba abriendo un poco a otra gente más allá de su círculo muy cerrado y muy estrecho de funcionarios, que nos apresuramos de esa manera a dar la noticia. Oso total, tremenda metida de pata, sin excusa posible, como también lo dijo Bigdurcas. El otro jalón de orejas que me dejó pensando fue el de arroba Javiera Guillón sobre una noticia de la condena de la exrectora del colegio este donde estudiaba Sergio Urrego. En sentido estricto tenía razón el jalón de orejas en decir que el título no correspondía con el contenido de la noticia porque decía que había sido ratificada la condena de la jueza, pero como esa condena en realidad se había rebajado de 11 a 8 años de prisión, pues en realidad no se había ratificado. Digamos que la confusión sí existe, pero tiene una explicación, y es que lo que se esperaba era que la señora se salvara de esa condena porque los términos ya indicaban que el caso iba a precluir antes de tiempo. Entonces, la noticia era más que no se hubiera salvado de la condena, la ratificación era de hecho por el haber sido condenada y no por el monto de esa condena. Pero lo cierto es que si generaba esa confusión no era un buen título. Donde sí no cabía confusión y claramente se trató de una manipulación malintencionada fue en lo que dije aquí hace ocho días sobre el titular que por un corto tiempo pusimos de la nota sobre la denuncia de una violencia sexual de una menor de edad en Popayán luego de ser retenida por la policía. Dije, y así se tituló todas las piezas que nos habíamos apresurado a dictar una sentencia. Pues cogieron ese titular para decir que lo que habíamos dicho era que habíamos hecho una falsa denuncia. Pues no, la denuncia no es falsa si hasta la Fiscalía de Barbosa anunció apertura de investigación en ese caso. Entonces a quienes genuinamente me interpelaron para que saliera a dar una explicación a la mano de insultos y de acusaciones que me lanzaron, pues solo les digo que yo respondo por lo que digo aquí, por lo que publicamos, por los errores, pero no a jueguitos tan básicos de manipulación y falsedad como ese. Algunos, como arroba el tío capoper, respondieron clarito y les agradezco mucho, pero yo no salgo a jueguitos en redes sociales de esos que lo único que pretenden es que uno muerda ese anzuelo para amplificar su fabricación. Bueno, no es más, nos vemos, chao.